Y mientras que un tribunal colegiado de Atomayor condenó a 20 años de prisión a un hombre acusado de violar a su hijastra menor de edad, Jonathan Carvallo nos presenta los detalles. Este hombre violó los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano. Fue acusado de violarse tuamente a su hijastra menor de edad en un hecho ocurrido en Matapalacio de Atomayor. Se condenó a un ciudadano por violar el artículo 330 y 331 del Código Penal Dominicano. Violación en contra de una hijastra. ¿Cómo se dice que fue a usted? Más allá de toda duda razonable, el Ministerio Público rompió con la presunción de inocencia que revestía este ciudadano, siendo condenado por el tribunal colegiado a 20 años de prisión. Señor, en cara culpable a los ciudadanos maximizados, maximizados por el tribunal de la iglesia, el crimen de violación. El condenado, quien guardará prisión en la cárcel pública del Ceibo, dijo que se le quiere hacer daño. La familia mandó a acusarte a ti. ¿Tenían algún problema contigo? La tía. Eso es un drama que yo no he hecho para acusarte. Los hechos fueron demostrados en el tribunal, que fueron mientras él se encontraba en su vivienda, la niña fue a visitar a su madre y ahí utilizó, le dio un brenaje en un jugo de chinola, le echó una gotica y procedió a violarla. Pero el caso no termina ahí, ya que también el padre biológico de la menor está acusado de violarla. El padre también, el padre también, estamos detrás del padre. ¿Padre y padrastro entonces? El padrastro es el que fue condenado hoy. El padrastro fue primero y posteriormente también la violaba el padre. ¿Tiene el nombre de ahí? Biológico. Enato Mayor, Jonathan Caraballo, CDN.